Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal Un Día Más. Antes de nada, recordaros que tenéis mi libro Protege a tus hijos de la sobreexposición en la red. Mira, muy bienvenido para el tema que vamos a tratar hoy. Y muy bien le hubiera venido a esta Instamami a haberse leído mi libro. Pero claro, mi libro no existía en aquel momento, pero sí que existía yo. Que estaba advirtiendo de todas estas cosas, es que nos quieren hacer la 13-14. En fin, gente, podéis adquirir mi libro Protege a tus hijos de la sobreexposición en la red en Amazon, en preventa. Os voy a dejar el enlace en un comentario fijado y os llegaría el libro en septiembre, ¿vale? En cuanto se lance, porque todavía no está en formato físico, ¿de acuerdo? A partir del 4 de septiembre estará absolutamente en todas las modalidades, ¿vale? Tanto audiolibro como Kindle, etcétera, etcétera. Y bueno, gente, vamos a ello, porque estoy, yo la verdad es que estoy, que no, que o sea, yo supongo que vosotras estaréis igual, que no dais crédito con esta noticia. Diario Vasco, y era González, o sea, y era Paper Light. He decidido quitar a mis hijos de redes sociales. Quiero protegerlos. Protegerlos, perdón. Quiero protegerlos. Bueno, antes de nada, os voy a decir para los despistados o despistadas quién es Yera Paper Light. Ella es una instamami muy, muy conocida que lleva muchos años sobreexponiendo a sus hijos en las redes sociales y además de una manera muy heavy. Vale, pues Yera, hace unas 3 o 4 semanas, subió un Reels diciendo que ya no iba a exponer a sus hijos en las redes nunca más porque se había dado cuenta de la inteligencia artificial. A buenas horas mangas verdes, diría mi madre, ¿no? Pero bueno, se había dado cuenta de la existencia de la inteligencia artificial que es muy, muy peligrosa y que, oye, que ella se, vamos, que seguía con sus redes sociales pero que a sus hijos no los iba a sacar más. Cosa, decisión, que a mí me pareció muy acertada porque nunca es tarde para arrepentirse, nunca es tarde para rectificar y nunca, nunca, nunca es tarde para dejar de sacar a tus hijos en las redes sociales. Que hay gente que dice, medianoche pero la huella digital ya existe, sí, la huella digital ya existe pero tampoco es explicación la huella digital para decir, ah bueno, pues si las fotos de mis hijos probablemente y posiblemente ya pueden estar en los discos duros de los ordenadores de muchos señores, pues, pues lo sigo haciendo, total, ¿para qué? Hombre, os diré que esta persona es conocedora desde hace años ya del tema del Sharenting. Otra cosa es que a lo mejor, pues bueno, haya querido hacer oídos sordos porque en ese momento, pues a lo mejor, pues no, a ella no le convenía dejar de hacerlo o también, ¿por qué no decirlo? Porque en aquella época, pues, los que hablábamos de Sharenting éramos haters, personas sin vida, que nos metíamos con otras familias, etc. Claro, ahora el tema ha cambiado, ahora el Sharenting resuena, ahora salen radios y en televisión, ahora puede ser motivo de que salgas en portada en un periódico y ahora, pues, el Ministerio de Juventud e Infancia le ha dado la importancia a este tema que tiene. Entonces, claro, cosas que nosotros llevamos años repitiendo y que se nos tachaba de poco menos que de malas personas, pues bueno, ahora se han dado cuenta de que esto es así. Sinceramente, no hay nadie que me pueda convencer a día de hoy de que estás tan aislada del mundo que ni siquiera te has enterado de todos los casos de modificación de fotos por inteligencia artificial que ha habido en el último año. El caso de Almendralejo, donde hubo por lo menos 20 niñas que les hicieron fotografías falsos desnudos con inteligencia artificial, es que eso fue, vamos, no enterarse de eso. Además, yo esto lo digo porque una de las madres, la que denunció todo esto públicamente, es influencer. Bastante conocida, además. Entonces, a mí que me traten de vender ahora la moto como de que, no, es que yo estaba desconectada del mundo, no me enteraba absolutamente de nada, no sé si me parece que no me lo creo y por otro lado, si me lo creyera, sería una absoluta irresponsabilidad. Sería como, yo que sé, darle de comer a tu hijo cualquier cosa sin mirar siquiera qué efectos puedo, ¿no? O darle a tu hijo cualquier medicamento sin receta médica, sin mirar el prospecto, o sea, no sé. Me parece de una gravedad extrema, ¿eh? Dicho esto, tengo que decir que no es cierto que Yera haya dejado de sacar a sus hijos en las redes sociales, de hecho, los sigue sacando, lo que pasa es que procura sacarlos de espaldas. Ahora ya no sube tantas imágenes y vídeos a feed, sino que los sube a stories, ¿no? Con el rollo este de que se borra a las 24 horas. Y suele sacarlos como de espaldas y tal, y también hace eso tan horrible, ¿no? De sacar a los niños de frente, pero ponerles dos corazoncitos ridículos del tamaño de la pupila del ojo. Entonces, los niños siguen saliendo, ¿vale? Hay que dejar bien claro, y eso es de primero de manual de Sharentine. De hecho, mira, por favor, que a alguien le regale este libro a Yera, se lo deje en la puerta de su casa o lo que sea, porque a los niños no se les protege poniendo dos motitas de polvo aquí en el ojo, que se le sigue viendo toda la cara a esa criatura. Y además, proteger a los niños no únicamente depende de tapar la cara. Hay muchos otros aspectos, como hemos comentado siempre, y creo que si alguien toma conciencia de los peligros de las redes sociales y decide sacar a los niños de las redes, los saca y ya está. Los saca y ya está. No se han ni de espalda ni de frente, ni con un emoji, ni con... ¿Sabes? Pero me da la sensación de que al final, pues, ni hay tanta conciencia, ni se ha informado tanto, ni nada de nada. En fin, Diario Vasco, Yera González. He decidido quitar a mis hijos de redes sociales. Quiero protegerlos. Vale, vamos a ver. Lo que dice esta mujer en la entrevista es que ella, el motivo de informarse... El motivo de informarse sobre el tema de los niños en Internet es que ella iba a dar una charla en el colegio de sus hijos. Es una charla voluntaria, quiero decirte. O sea, que ella en su momento dijo que la daba porque ella quería, como que se había ofrecido voluntaria para dar esta charla, ¿no? No sé si es que está de moda o se ha puesto de moda. No sé, he visto varias Instamamis haciendo esto, lo cual me parece... Alucinante. Pero, o sea, que el motivo de tú informarte de este tema sea que vas a dar una charla voluntaria en el colegio de tus hijos y no el hecho de que tus propios hijos han estado sobreexpuestos en redes sociales desde hace por lo menos cinco años, me parece alucinante. A ser posible, por favor, informaros antes de meter a vuestros hijos en este mundo de las redes sociales, por favor. Pero a mí me parece, de verdad, surrealista el hecho de informarse para una charla y no haberse informado por el propio bienestar de sus hijos que llevan años y años expuestos en las redes. ¡Guau! Le preguntan, bueno, y tú este movimiento antes de decidir, bueno, quitar a tus hijos de las redes y tal este movimiento del Stop Sharenting ¿cómo lo has vivido? Y ella, básicamente, dice, bueno, hay gente muy buena que siempre quiere ver a los niños porque les gustan mucho los niños y luego también hay un 3% de gente que ya, lo que os decía, ¿no? Lo que os decía. O sea, ella sí que se puede informar ahora y sí que, o sea, daros cuenta, por favor, daros cuenta o sea, ella se informa y se da cuenta de que la gente que la criticaba por sobresponer a sus hijos tenía razón de hecho, ha dejado de sacar a sus hijos ¿vale? según ella, porque lo sigue sacando pero a la hora de la verdad cuando le preguntan ella sigue considerando ese movimiento como un movimiento hater porque es que me tienen que criticar y me tienen que criticar por algo me van a criticar por cualquier cosa entonces me van a criticar por esto también y me parece tan cruel, tío que te des cuenta de algo y ni aún así seas capaz de reconocerlo dice, a la gente que me está criticando por esto no le importan mis hijos no le importa absolutamente nada dice, me critican por esto y como diciendo y si no me critican por esto me van a criticar por otra cosa, ¿no? pero tú acabas de reconocer que lo que estabas haciendo era una inconsciencia ¿no? entonces, esto me recuerda una vez más a cuando fue a dar la charla en el colegio y un niño le preguntó por el tema del sharenting ojo, era una charla de seguridad en redes y del uso responsable de las redes sociales ¿vale? un niño le pregunta algo que está totalmente relacionado con el tema que es el tema del sharenting y además es un tema de actualidad e interesa la opinión de una persona que lleva años sobre exponiendo a sus hijos en las redes ¿qué argumentos tiene a favor de esto? bueno, pues al niño prácticamente le puso la cara roja en medio de la clase diciendo ¿a ti quién te ha preguntado? ¿quién te ha dicho que me preguntes esto? y luego encima hizo un reels volviendo a hablar de esa criatura diciendo que a ese niño no dio el nombre ni nada solo faltaba pero diciendo que a ese niño volviéndole a señalar diciendo que a ese niño seguramente se lo habrían dicho en casa que preguntase eso o sea es como una forma de no reconocer en ningún momento lo que has hecho la excusa que está poniendo ella todo el tiempo es que bueno pero yo exponía cosas bonitas y momentos cotidianos da igual por favor más que los peligros de las redes sociales por favor centrémonos en lo que es el derecho a la privacidad de cada persona como no estoy subiendo cosas digamos como no estoy subiendo imágenes de mis hijos llorando o en el médico entonces ya no está mal estar día a día día a día día a día exponiendo a los niños en las redes o cómo funciona para empezar ya es que el concepto de dejo de exponer a mis hijos en las redes está equivocado porque no ha dejado de exponerlos los sigue sacando constantemente el hecho de ponerlos no ponerlos ya en el feed pero ponerlos en stories pensando que no pasa nada porque se borran en 24 horas cualquier persona puede descargar esas stories la inteligencia artificial se puede hacer igual con esas stories con inteligencia artificial se pueden quitar los corazoncitos que le has puesto en los ojos a tu hijo entonces yo es que yo yo es que de verdad es que a veces se hace muy difícil tío se hace muy difícil porque salir de verdad en todos los medios de comunicación como como una persona que ha tomado conciencia de lo que son las redes sociales de los peligros que suponen para los niños que tal para luego darte cuenta de que realmente no es así y que los argumentos que se esgriman sean estos y acabar diciendo con una frase así de rotunda ¿no? yo bueno lo de legislar legislar como diciendo que legislen a la gente que está poniendo a sus hijos haciendo publicidad porque yo no lo hago dice que no lo juzgo que no lo juzgo porque cada padre o madre mientras los niños son menores de edad deciden sobre ellos eso es mentira es que porque a la hora de informarnos nos informamos tan poco no es verdad que cada padre o madre otra cosa otra cosa es que precisamente existan leyes de protección al menor porque existen en este ámbito pero no se estén aplicando entonces como no se están aplicando esto es campicha aquí todo el mundo hace lo que le da la gana como un pueblo donde no hay sheriff pues ¿qué hacen? pues lo que quieren ¿está bien matar? no pero es igual se van a pegar de tiros en la plaza del pueblo ¿sabes lo que te quiero decir? porque no hay nadie no hay un sheriff aquí pasa exactamente igual esto que nos han metido en la cabeza de que cada padre o madre puede hacer puede deshacer esto no es cierto tú no puedes porque tu hijo sea menor de edad dejarlo encerrado en una habitación y no dejar que vea la luz del día porque tú lo has decidido porque eres su padre ¿vale? tú no puedes decidir una mañana no voy a llevar nunca más a mis hijos al colegio es que no lo voy a llevar más no necesitan estudiar tú no lo puedes decidir eso de que cada padre o madre decide porque son menores y entonces se hace aquí lo que lo que tu papo dictamina no es cierto ¿vale? si se informase lo más mínimo sabrían que para realizar cualquier tipo de actividad aunque no sea remunerada ¿vale? que sea ¿vale? y que consista en publicar imágenes fotografías vídeos información privada de tus hijos de manera constante en redes sociales hay que informar previamente al ministerio fiscal y no lo están haciendo entonces por favor es que claro yo no los pongo a hacer campañas da igual da igual lo de las campañas publicitarias los niños siguen subiendo el engagement de las cuentas de sus padres aunque no protagonicen campañas publicitarias todas ellas saben perfectamente que al final esas marcas colaboran con los influencers que tienen más interacción en sus publicaciones etcétera y precisamente las publicaciones donde aparecen niños tienen muchísima interacción y las cuentas donde aparecen niños gustan más que otro tipo de cuentas entonces esto ya no nos lo pueden vender más como algo no, pero yo no hago publicidades con mis hijos da igual esos niños ¿vale? y de verdad que me encanta la ley francesa de anti-Sarentine porque además lo contempla estupendamente como esos niños sobreexpuestos ayudan a subir el engagement de las cuentas entonces ya está bien con esto no participar en colaboraciones con marcas no significa no trabajar te puedo leer perfectamente las normativas de YouTube ¿vale? donde los niños presuntamente tampoco trabajan porque únicamente salen en los blogs diarios de sus padres les graban y ya está y te puedo leer como en las normativas de YouTube bueno, buscarlo vosotras investigad ¿no? nos gusta tanto investigar como en las normativas de YouTube donde esta persona también ha subido vídeos te habla del trabajo infantil y te dice que todo niño o niña que aparezca en esos vídeos está trabajando debe ser notificado en el país que sea porque cada país tiene una legislación respecto a esto y evidentemente merece una parte de esos hay que cumplir unas condiciones laborales ¿vale? eso te dice YouTube y merece una parte de ese dinero ¿eh? mira si están trabajando un niño que aparece constantemente no estamos hablando de una fotografía o un vídeo por favor un niño que aparece constantemente en un perfil está trabajando una escuela que sobrespone a los alumnos constantemente lo hace con una finalidad publicitaria para el centro ¿están trabajando esos niños o no están trabajando? si están protagonizando aunque no lo sepan campañas publicitarias para el centro ¿están trabajando o no están trabajando? un niño que protagoniza un un spot publicitario de pañales un bebé ¿está trabajando o no está trabajando? está trabajando a ese niño se le da de alta evidentemente los padres etcétera y tal pero ese dinero va para el niño aunque no se entere de lo que está haciendo entonces ya está bien esos niños están trabajando ¿no te metes en la casa de otra persona para hablar de cómo lo van a hacer? meterse en lo que hacen otras familias no está bien o sea esto es como cuando ibas por la calle y veías unos padres que estaban pegándole una santa paliza a su hijo por la calle y te decían no te metas no te metas que algo habrá hecho que si el padre le está dando algo habrá hecho se habrá portado mal no sé qué y estaba permitido esto gracias a Dios los tiempos cambian y ahora esto se considera maltrato a los niños no se les toca ¿vale? entonces no sólo el daño es físico hay daños también psicológicos entonces esto no se trata ¿vale? y quiero dejarlo bien claro no se trata de de criticar a otras familias es que hay es que se critica a otras familias no se trata de los derechos fundamentales del menor y entre los derechos fundamentales del menor está el derecho a la intimidad que evidentemente todos esos niños que están sobreexpuestos en las redes sociales mostrando su vida íntima que al final la vida íntima es lo que pasa dentro de tu vida y dentro de tu casa hasta incluso estás sentado en el sofá viendo la tele ¿vale? eso es vulnerar la intimidad de un menor y por supuesto que se ha de señalar por supuesto que se ha de decir que esto no está bien por supuesto que sí pero siempre ha existido esta excusa de es que no se tiene que señalar es que no se tiene que decir nada porque no está bien señalar a que tú no te meterías en lo que hace otro matrimonio no, no me metería jamás y ¿sabes por qué? porque son personas adultas pero si veo que se están vulnerando los derechos fundamentales de un montón de niños en internet sí me voy a meter porque la infancia es asunto de todos que se nos meta aquí en fin gente cuánto queda por aprender todavía cuánto queda por concienciar cuánto queda por meternos en la cabeza y por desestigmatizar ya y por Dios mío cuánto queda por hacer en fin gente dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto ¿vale? si os ha gustado darle like compartid suscribiros al canal activad la campanita de notificación en la opción de todas abrazo beso y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!